¿Qué es el desafío sanitario, social, comunitario, económico, político y cultural sin precedentes? Todas las personas estamos concernidas, no sólo en la medida en que el confinamiento nos afecta, sino también en el sentido de nuestra salud, valores, rutinas y seres queridos. En situación de confinamiento se recomienda conectar emocionalmente con la otra persona usando la sincronía, ya que es habitual esperar que se vean afectadas las necesidades de vinculación, es decir, estar en contacto con menos personas de lo habitual y por lo tanto es necesario ayudar a esas personas a través de la comunicación. Como individuos exteriorizamos a través de la voz nuestras vivencias internas, tensiones, problemas y personalidad. Platón definió a la voz humana como un impacto del aire que llega por los oídos al alma. En el uso de la voz toma especial relevancia la comunicación paraverbal, ya que es lo que transmite la dimensión emocional de nuestra relación con quien estamos dialogando. Debemos prestar atención al volumen, entonación, velocidad, claridad, pausas y silencios, la latencia de la respuesta, la proporcionalidad en los tiempos de intervención de las palabras de cada uno. Además, la actitud y la predisposición personal es detectada por nuestro interlocutor a partir de nuestra voz y del lenguaje. Se sugiere concentración, es decir, no hacer más de una cosa a la vez, porque quien está escuchándonos percibirá un déficit en nuestra atención. También es conveniente adoptar una posición cómoda y relajada. Sugerencias para el uso de nuestra voz con empatía. Variar el tono de la voz para evitar monotonía, agotamiento o desinterés. Utilizar un tono medio, no gritar ni hablar tan bajo, que se requiera un esfuerzo para oírnos. Igualar el tono de voz con el de nuestro interlocutor facilitará la comunicación. Los cambios de tonos pueden ser recursos para enfatizar, para remarcar. Hablar abriendo bien la boca y marcando bien las palabras. No comer ni beber durante la comunicación. Adaptarse a la velocidad de nuestro interlocutor. Aumentar el ritmo cuando estemos perdiendo el control de la conversación. Y la rapidez con que contestemos transmitirá debilidad o control del diálogo. El silencio ayudará a enfatizar y hacer reflexionar sobre palabras importantes de nuestro mensaje y cederá la palabra a quien está del otro lado. La sonrisa telefónica ayuda a establecer una buena comunicación, ya que refleja una actitud positiva y cordial, invitando al otro a una actitud similar. El lenguaje deberá ser claro e inteligible, utilizando palabras y expresiones de fácil entendimiento. Facilitar el desahogo emocional es importante para contener a quien está del otro lado, ya que se encuentra distanciado, y así validar su necesidad de expresarse. Con nuestra voz podemos sugestionar, tranquilizar, persuadir, crear confianza y ofrecer seguridad. Tu voz es un instrumento valioso para tus afectos en este contexto de pandemia.